Que no eran mujeres jóvenes que ellas se lo habían buscado, eran niñas, eran muchachas que habían llegado buscando mejor calidad de vida a esa ciudad fronteriza. Y que no hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón para secuestrar, para torturar, para violar de la manera en que se ha hecho hasta la fecha a mujeres cuyo único pecado es ser mujeres. Eso es el feminicidio, el asesinato con saña de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, en donde hay impunidad y en donde hay silencio social, o sea que hay bastante complicidad.